Jomil abre su nueva tienda de pizzería en Cuba. ¿Qué tienes que preparar hoy? ¿Qué tienes que preparar hoy? ¿Cuántos tienes montados hoy? Pero para nadie es un secreto que los llamados amigos como lo eran Nelly y Polivi, ahora son completamente enemigos, igual que Polivi es enemigo de El Micha, El Kende y de Ovi. Pero preste atención a esta burla sin piedad, en el amor como en la guerra se vale todo. Pudieron ver en el video anterior, estamos en la pizzería de Jomil, donde hay un 15% de descuento para los jefes sectores y tenemos un 20% de descuento para los correccionales de unidades primarias. ¿Ok? Si eres un nuevo agente de la seguridad del estado, pisas y pombo gratis hasta que se caiga la revolución, cuando se caiga puedes pagar. ¡Claro que sí! T droga tienenuca', llama間 wherever sea largo Y aquí me imponiás Distantéticos, duele, cuando lo llevas y des έfres que tanto somos Un poquito más preparo Un poquito más de todo Un poquito más las veces Un poquito más lo que crees de esta banda es un pequeño St sz zul million Un poquito más lo que quiero Todo el contexto Un poquito más lo que quiero Un poquito más lo que es una